Lo celestial está comenzando a amanecer Se está sintiendo en tu pisada al caminar ¿Cómo están amigos? Les habla Sebastián Maya de Corrientes, Argentina Soy el vocalista de la Banda Libre Junto a nuestra amiga Elaine del programa Compartiendo la Edición Quiero presentarles esta canción sin historial que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes y toda la gente que comparte este hermoso programa Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche Así que no se lo pierda ¡Gracias! ¡Gracias!